Siete de la noche con cincuenta y seis minutos. Ana Quiroz, directora general para Latinoamérica de Himalaya. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Ana. Hola, Pamela. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, contenta de platicar contigo y además emocionada. Van a traer contenido exclusivo para quienes escuchan a través de Himalaya pues todo este contenido auditivo. Cuéntame de qué se trata Himalaya Pro. Sí, bueno, Himalaya, tenemos Himalaya Pro que lanzamos en octubre de este año y es una colección de podcast exclusivo para ayudar a nuestra audiencia a crecer personal y profesionalmente. Entre las voces de estas shows se encuentra escritor Benito Talgo, el locutor de NBS José Luis Guzmán o Miladi, como lo conocen. Y también tenemos youtubers y influencers como Héctor Trejo Bulli, Valentina Trava y Alexis Ayala. Guau, ¿y qué tipo de contenidos tienen que son los que van a jalar a este público exclusivo? Porque decías, para crecer, para ser mejores, ¿qué van a encontrar? Sí, una cantidad de shows. Tenemos más de 20 shows exclusivos que tienen libros, que hablan de libros, las lecturas. Y también arriba de eso, Himalaya tiene millones de podcasts gratuitos de todo el mundo y también tenemos estaciones de radio en vivo. Oye, muy bien, ¿tiene algún costo ser parte de Himalaya Pro? Bueno, Himalaya Pro sí tiene un costo, pero la aplicación es gratis para descargar y si me permites, puedo regalarle a tu audiencia un código de promoción de tres meses para que prueban Himalaya Pro todos los shows que tenemos. Y el código es bien fácil, es HINDS. Lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación en tu celular, visitar la página pro.himalaya.com y ya listo. Uno pone el código y tiene acceso a todo el contenido exclusivo. ¡Ay, qué maravilla! Pues ahí está la invitación para que escuchen todo este contenido, que nos escuchen a nosotros también, que estamos de parte de lo que se produce en MBS, lo pueden escuchar ahí. Y tanto ahora lo que nos falta son horas para escuchar tantas cosas, Ana. Sí, y uno puede leer su libro ahí mismo en un podcast en 15 minutos, en 30 minutos y también oír a mí, a mí, a mí, de MBS. Exacto. Muchísimas gracias, Ana, y la invitación y gracias por el código, por cierto. Gracias a ti. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches, Ana Quiroz, directora para Latinoamérica en Himalaya, con esta información 7.59.